La comunidad Calchipaín es la que está cortando ahí en Tratallén. Toda la comunidad en general, la comunidad Calchipaín, la gente de San Patricio del Chañar, gente de Añelo, gente de Zapala, la Confederación Mapuche Neuquén, no solamente en Tratallén, en diferentes lugares donde tienen acceso las petroleras a nuestro territorio. En este momento la gente de Cutralcó que se ha movilizado, gente de la zona de Zapala que se ha movilizado, está en la zona de la parte de Portezuelo, donde tiene ingreso al yacimiento Loma de la Lata, todas las petroleras. ¿Cuál es el reclamo central, Gabriel? La contaminación existente dentro del territorio de la comunidad y ahora en Neuquén, en toda la provincia de Neuquén, donde en ningún lado hay solución a lo que ha solicitado la misma justicia de poder sanear lo que son los yacimientos petroleros en este caso, ¿no? Pero nadie ha decidido ir a verlos, a charlar con ustedes, ¿nada? Nada, ayer tuvimos una visita de un compañero que visitaba de la Secretaría de Energía, en algún momento nos dijo si podía acercarse el corte con un director de YPF para charlar con nosotros y posteriormente nos llamó diciéndonos de que el gobernador había ordenado de que nadie se metiera en este conflicto y que esto iba a ver como transcurría durante el tiempo. Gracias.